La ciudad santo, quizás, 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 quizás. La ciudad santo, quizás, quizás, quizás. La ciudad santo, quizás, 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 quizás. Pensando, 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 por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues siempre hay gente preguntada, si alguna responde, y siempre me retoré, y así pasan los días, y así pasan los días, y la esperanza de que se rompe, y las dudas de carros, y así pasan los días, 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 Gracias.